Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una chabata o ciabatta, que es un pan italiano riquísimo, es uno de los panes más ricos que he comido, y lo vamos a hacer con una pseudo masa madre. Yo lo que quiero que aprendan a hacer es esta masa madre que da todos los beneficios de la masa madre, pero que no lo es. Entonces, que no te de ese trabajo de estar toda la noche, todos los, cada dos días alimentándola, y si se pasa, se pudre. Entonces, algo mucho más actual y más lógico con todo el sabor de la masa madre, que son sistemas que se llaman poolish, tienen otro nombre, pero quedan unas más madres. Entonces, vamos a empezar primero con el polvo de naranjas, que te voy a mostrar algo muy simple. Yo mañana me como una naranja en general y hago esto para no desperdiciar la cáscara. Saco con un pelapapas la parte finita. Puedes sacar todo, la naranja pelarla vivo, comértela, pero lo que pasa con esa parte es que te va a quedar muy amarga porque es esa parte blanca. Que si vos la vas a usar para hacer naranjitas confitadas, no pasa nada, pero si la vas a hacer para polvo de naranja, sí te va a quedar un poquito amarga. Entonces, después lo que hago es, corto mi naranja, le saco esta partecita blanca, nada más que es muy finita. Esto es lo que descarto. Y nada más. Y esto lo dejo. Que se seque uno o dos días a temperatura ambiente. Si es verano se seca mucho más fácil, lejos de ambientes muy húmedos. Y lo que haces después, que te va a quedar así, te queda así, ¿eh? Te queda como ves. No está seco, pero está algo. Entonces después lo metes en alguna procesadora que tengas, acá, y lo vas a procesar. Hoy hice un taller en Thermomix. Esta es una Thermomix. Si vos tenés en este momento que cambiar todos tus electrodomésticos, o reemplazar una procesadora, o reemplazar licuadora, o reemplazar balanza, o reemplazar arrocera, o reemplazar sopera, o reemplazar olla de carne de cocción lenta, todas esas opciones y más las tenés acá. Así que esto, yo te voy a dejar ahora el arroba de Ceci, para que la llames y preguntes por este aparato, que es muy bueno. Entonces, procesas, ¿y qué vas a obtener? Esto. Mirá. Polvo de naranjas. Apenas lo saques de acá, como no va a estar muy seca, tu naranja está algo húmeda, algunas están ya secas, pero otras no. Lo que haces es, o lo dejas secado, sin tapar, y moves este frasquito dos o tres días, hasta que se seque bien, y si no, lo que haces es un golpecito de horno, la esparcís en una placa, golpe de horno, muy, muy, muy suave. Si tu horno no va muy suave, abrílo un poquito así, y lo dejas 10 minutos, ya cuando estás hecho trizas, con 10, 5 minutos está. No dejes que se te queme, porque esto te lo, esperá, te queme una para mostrarte. Mirá. Si te pasas, te queda este color, ¿eh? Esto es quemado, ¿sí? Entonces, siempre la cáscara tiene que quedar con la naranja. Bueno, esto es muy rico, ¿para qué? Se lo podés poner, para terminar un arroz, para terminar una ensalada, para, tipo, esencia de vainilla, de naranja, de naranja a una torta, a un pan, a un budín, a lo que quieras, ¿eh? Es muy bueno este polito, ¿sí? A mí me gusta mucho para arroces. Bueno, listo, yo ahora después voy a comer la naranja. ¿Eh? Tanto usar las cáscaras, que después tengo problemas para comerlo de adentro. Es así. Bueno, vamos con el pan. El pan es, mirá, un, dos, tres. Yo te voy a dejar la receta, no te preocupes. Está en mi página web, no te la voy a dejar, está en mi página web, entra a mi página web y la bajás. Primero lo que vamos a hacer, es esto. Primero voy a tomar un poco de kombucha, salud, chin, chin. Y después se quedan al final de la receta, que les voy a contar una novedad para los miércoles que vienen. Primero lo que vas a hacer es, 150 de harina de trigo, harina de trigo, tres ceros, o apta para herida, para pan. Harina de fuerza se llama en algunos lugares. Y mirá que, dos gramos de levadura, que es esto. Mirá como lo que pellizque, esto. Lo pongo en un costadito, para saber que ahí está. Y le voy a tirar 150 de agua, ahí arriba, tiqui, 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 tiqui. Lo que tengo acá, es algo que se llama pullish, pero no me importa mucho cómo se llama. Yo lo que te quiero mostrar, es que esto, va a ser, como tu masa madre. ¿Qué hace la masa madre en un pan? No es que se usa y nada más, que está muy moderno, viste que ahora todo el mundo habla de masa madre. Bueno, la masa madre lo que tiene, es que es una fermentación, que te evita usar mucha levadura, te evita usar cero levadura. En realidad, cuando tenés masa madre, no usás esta levadura, usás tu masa madre como agente leudante. Y lo que hace, es que te da mucho mejor trama al pan, mucho más digerible, es un pan que cae bien. Acá estamos usando muy poquitito, no quiero que uses más queso, es un pilín, así, chilin, poquito. Nada más. Y así es como la mezclás, te aseguras de que esa levadura que pusiste, no esté, ya esté toda integrada. Es como una vez, es como una pasta de panqueques, de crepes. Acá está, acá está la levadura todavía dando vuelta. Chiqui, chiqui, chiqui. Una cosa que podés hacer, la receta dice tres cucharadas de leche. A mí me gusta ponerle un poquito de leche, porque la leche tiene azúcar, y eso le ayuda como a, buh, buh, a ebullicionar un poquito mejor, a leudarse mejor. ¿Vieron que generalmente los pales te dicen un poquito de azúcar? Bueno, es para eso, para darle de comer a tu levadura, pero no hace falta, mirá. Yo ahora no le voy a poner. Lo que haces, esto lo podés hacer ahora mismo en la noche antes de irte a dormir, ¿eh? Lo que haces, es tapas esto, con algún, si usás fin en tu cocina, usás fin todavía, te diré que lo podés empezar a dejar ya al fin, y podés irte a estos wraps, o wraps de, de cera de abeja, de mi amiga Antófila, que me reta acá, al que me ve, me dice, el abejo están tan viejos esos wraps, pero bueno, yo los amo, los tengo hace años, años. Esto lo dejas así, a ver que lo veas, y a temperatura ambiente, toda la noche te vas a dormir, te vas a dormir, te vas a dormir, te vas a dormir, toda la noche. Al otro día, yo tengo esta arrancada, ¿eh? Al otro día vas a tener esto, mirá, mirate, sentí, sentí, es pura espuma, ¿ves? Ahí la bajé, al otro día vos te levantás, uh, uh, te desperezás, mientras te comés tu naranja, le agregás a esto, cien, perdón, voy a pensar, doscientos cincuenta, no te quiero, doscientos cincuenta más de agua, primero el agua, dos cincuenta de agua, esto que tenés de la noche, lo que quedó, es como una masa madre mentirosa, ¿eh? tres gramos de levadura, es un gramo más que el otro, es un poquito más que el otro, se lo tirás ahí al agua, asegúrate de que toque el agua y se diluya, y le vas a poner trescientos cincuenta de harina, a esto que le falta, le falta sal, entonces, por ejemplo, no tengo la sal, ahí vengo, acá tengo la sal, vamos a ponerle una cucharadita y media de sal, o una cucharadita, también los panes no me gustan con tanta sal, pero sí me gustan con sal, punto, ¿ok? bueno, esto es al otro día, de que tenés esa masa madre, vos haces esto, y acá, mezclás, no vas a amasar, porque mirá, vos sacás más la mano de acá, ¿eh? esa es la textura que tenés que tener, es mucho más cerrada que la otra, no vas a amasar, si tenés batidora, lo ponés, si tenés termomix, ideal, lo metés acá, función pan, haces todo acá, lo pones a leudar a la noche acá, te vas a dormir, le pones la tapa de la misma máquina, al otro día le agregás el resto, pi, función, girás un poquito, y listo, ya está, chau, te olvidás, ¿ok? si tenés esta máquina, esta otra, una procesadora, también le pones el gancho amasador, y le das, a esto le tenés que dar unos, de batido, de mezclado, unos 3, 4 minutos de máquina, de termomix, un poquito menos, con 2 minutos estás, y, esa mezcla que tenés, a la mañana, ya estamos a la mañana, que estás mezclando eso, que quedó a la noche, lo que haces, lo vas a dejar unos, 20 minutos 30, eso va a levantar muy rápido, porque ya tiene un proceso previo, entonces, hasta que duplique el volumen, una vez que duplique el volumen, que es esto, aplauso para esta masa, mirá lo que es, llena, llena, llena de globitos, vas a hacer así, esperá, lo ponemos acá, y vas a hacer, siempre limpio para amasar, igual, después va al horno, el horno liquida un poco, todo lo que hay, vas a poner, mucha harina, en la mesada, mucha, así, nada de, de a lo profesional, así, mucho, y, tiqui tiqui, va acá mi masa, mi masa que es casi, mirá, mirá, mirá la belleza, mirá lo que es esto, voy a agarrar con harina, ahí, sacas todo, siempre ayudándote con un poco de harina, la harina que vos vas a incorporar ahora, te va a ayudar a amasar, te va a ayudar a que no hagas un pecado, te va a ayudar a que no hagas un pecado, te va a ayudar a que no hagas un pecado, pero tu pan no tiene que, no tenés que ponerle más harina para que esté más duro, no, no, este es un pan, la chabata es un pan que tiene que estar así, bien mojadito, bien mojadito, es la gracia que tiene, por eso se le llama chabata, porque vas a ver cómo se aplasta, ¿ves? bueno, y atente acá, acá vos haces esto, harina en las manos, como el nombre del primer libro, harina en las manos, y vas a hacer, plegás la masa, ¿ves? la tirás para acá, siempre con harina no se te va a pegar, otra vez, y a medida que se va achanchando, la vas plegando, ¿ves? hola, cuántos mensajes, hola, sí, te va a quedar así la masa, te va a quedar belleza estilo, te va a quedar, porque esto queda, esto queda, créanme que esto queda, este pan, yo se los enseño porque esto queda, es así, es solamente dejarlo toda la noche irte a dormir, entregar, entregar, estas cosas de, no creer que todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ya, no, no, las cosas no son ya, las cosas van sucediendo, bueno, yo tengo, ¿ves? esto que lo puedo agarrar, porque lo llené de harinita, lo llené, si no, no lo podía agarrar, y ahora, esto se va a pansar, y yo, ¿ves? yo hago así, mirá, ahí pliego, ahí pliego, le doy varios pliegues, esto es lo que va a hacer, es que la masa, tome más fuerza, ¿eh? y listo, bueno, ahora directamente, voy a utilizar, un cuchillo, voy a agarrar una placa, para horno, voy a poner un poco de esta harina, no saco más, un poco de esta harina abajo, esto va a hacer que tampoco se pegue, y, la vamos a presionar, un poquito, poco, ¿eh? yo la debería dejar tranquila, acá, mientras, prendo el horno, y la espero, acá, 10 minutos, que esto se ponga, se relaje, ¿sí? pero no tenemos este tiempo, no es televisión, pero son redes, no tenemos tiempo, así que calculale, esto ya, vos antes que prendés el horno, vos me decís, entonces aplastó un poquito, yo le voy a hacer fuerza, suave, no quiero sacarle todo el aire, ¿sí? y voy a cortar ahí, tiki, cuando yo corto, ¿ves? parece un queso, mozarella adentro, está sequito afuera, y adentro bien, bien húmedo, esto es lo que yo necesito, y la chapata, necesita que le hagas tiki, tiki, chao, mira, ahora te muestro otra, corto uno largo, ¿sí? tengo uno demasiado largo acá, va por la mitad, esto es más o menos el tamaño, ¿sí? y acá, ves que no la, no lo, estoy sosteniéndolo nada más, apenas presiono arriba, y tiki, tiki, entonces te queda como una chancleta, chapata viene de chancleta, en italiano, ¿ves? tiki, tiki, y acá va, acá va, este es uno de los mejores panes que vas a haber comido, vas a ver, hacerme caso, hacerme caso y después me escribís, ¿eh? después me lo contás, después me lo contás, tus hijos van a morir, tus amigos, tus vecinos, todos los que invitan a este pan, otra cosa que yo hago cuando hago mucha masa, agarro un chabatón, así más grande, lo estiro un poquito, y ese es mi pan, un pan más grande, ¿sí? bueno, esto lo voy a guardar, porque esto es harina, trigo, ¿eh? un poquito húmedo, no lo voy a guardar en un paquete, lo voy a dejar para mi próximo pan, siempre estos retos así de harina, guárdenlos, para hacer otro pan, igual que los restos de pan duro, guarden esas cosas, porque son parte de otro alimento, acá las milanesas que se comen, son las más ricas que hay, porque tienen todos los panes mezclados, entonces siempre son distintas, bueno, preguntas que me tengan que hacer, yo acuérdense, una cosa les quería contar, esperen, les tengo que contar tantas cosas, tantas, los vivos de ahora, de los miércoles, de ahora en más, este no, el otro que viene, el otro que viene, no, pero de acá a un mes, más o menos, van a empezar a ser en tu casa, y en tu casa, vos te vas a anotar, te vamos a pasar una planilla, vos te vas a anotar, vas a entrar en una lista, espera, porque ya tenemos un par anotados, vamos a hablar antes, yo te voy a visitar, va a ser de día, no a esta hora, lo vamos a grabar, voy a ir con una amiga mía, fotógrafa, que nos va a grabar, y vamos a, voy a tratar de, de dejarte algo que te sirva, que vos me digas, mira, Lauri, acá, no sé, no me sale el pan, bueno, ese día hacemos pan, Lauri, yo quiero, no sé, tengo unas macetas, y no crece nada, bueno, que ponemos algo, entonces, vamos a empezar, voy a salir de esta pantalla, de esta cocina, para entrar en tu cocina, y después vamos a hacer un videíto con eso, si te da vergüenza, te pones de espalda, y no te mostrás, pero para que todos, nos nutramos de, de, de eso, ¿no? Entonces después lo vamos a subir, como el café juntos, así que el café juntos, prepárate, porque me lo voy a tomar a tu casa, ¿cuánto dejo laudar esto? Nada, unos 5 minutos, pensá que lo habíamos dejado, 10 minutos acá, que se aplaste, después lo corto, lo dejo unos 5 minutos más, que se relaje un poquito, y chau, así con harina arriba y todo, yo no lo voy a dejar mucho, porque te quiero mostrar, cómo queda, y no tengo nada adelantado, tengo el horno precalentado, a 200, podés ponerlo a 190, para que no se quede tan, 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 tan fuerte, 190 está bien, o 200, si el pan es chiquito, te podés dar ese lujo, si el pan es más grande, lo ponés muy fuerte, se arrebata y queda crudo adentro, tip, cuidado con eso, bueno, mientras se cocina, qué buena idea, me dicen acá, Cris, ay, si Cris estás lejos, pero si me diría chocha, Cris es de Neuquén, ya la conozco, porque es seguidora de hace mucho, es mi colabor también, me mandó una cita riquisima, para mi cumple, si puede la receta, por favor, si se las voy a dejar, la receta está ya, entren ya a mi página web, www.lauraticola.com.ar, sacan la receta y listo, esto lo voy a guardar, esto también, esto lo guardo, porque se lo voy a dejar a mi, más a mañana, nada de tirar harina, nada de tirar ningún tipo de alimento, venía a la Pampas, en cualquier momento, ah, una cosa, vamos a empezar solamente, por Buenos Aires, capital, y zona norte, San Fernando, Pacheco, San Isidro, Pilar, Benavides, Garín, así que, atentos, la gente que vive por ahí, y si quieren que los visite, se anotan, yo voy a subir la semana que viene, ya todo, así que, estén atentos, igual les voy a empezar a contar un montón, bueno, yo quiero que este pan, por lo menos tenga algo, para empezar a mostrárselos, si tienen alguna pregunta, para hacerme del pan o del polvo de naranjas, me lo hacen, eh, tienen que les repitan la receta, no, la receta está en la página web, así que no tiene mucho sentido, hola Lau, saludos de, uy, desde Rosario, cariños, uy, cuánta gente que hay acá, qué lindo, estoy en Miami, qué lindo, qué lindo Miami, tengo una muy, muy amiga ahí, dos amigas tengo en Miami, desde Rosario, cariños, otra más de Miami, ah, no, es la misma, Cecilia, a ver, desde Colombia, uy, tengo que ir a Colombia, eh, tengo que ir a Colombia, tengo que ir a Chile, tiempo de cocción, tiempo de cocción, desde Santa Fe, ahora te lo digo, Bariloche, Chipoletti, Sidney, guau, qué lejos, qué hora es en Sidney, muy dulce usted, gracias, hola Lau, desde, desde España, España hay mucho, desde España otro, cariños de Chile, Chile vamos a ir en cualquier momento, la Barría, Miami, Chile, guau, 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 impresionante, qué equipo tendría que tener en la cocina para que me visites, ninguno, te digo, ninguno, no tenés que tener ninguno, porque ustedes se van a notar, los vamos a llamar, y yo les voy a decir, bueno, qué equipo tenés, qué tenés, tenés Thermomix, cocinamos con Thermomix, tenés mortero, cocinamos con mortero, tenés un jarrito, cocinamos con un jarrito, no tenés horno, vemos qué hacemos, podemos resolverlo también, desde Pilar, Pilar está acá cerquita, Chubut, uy, qué bueno, Valencia, España, cuánta gente de España, España también es un lugar donde tendríamos que ir, bueno, el tiempo del pan, vos pensás que desde que yo estoy parreloteando, acá, y el pan arrancó, yo creo que ya lo voy a sacar en 5 o 10 minutos, es más o menos de 12 a 18 minutos, me encantan tus trabajos, gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí, me encanta que lo disfruten desde Costa Rica, desde, vendrías a mi cocina en Sidney, uy, sabés cómo iría, yo conozco a Sidney, me encantaría, pero bueno, este es mi radio de trabajo, qué vamos a hacer, eh, mirá, quién te dice que esto empieza a ser un éxito, y puedo ir a Sidney en tu cocina, Mar del Plata, qué lindo, qué lindo, parece maravilloso, sí, sí, acá, bueno, yo estoy mirando esta pantalla de Instagram, porque Facebook no está tan activo, eh, en Instagram, acá vienen, hay mucha gente conectada, mucha, qué bueno, Santo Domingo, eh, en ollas ese, no, no te diría que hagas, a ver, eh, sí, lo podés hacer, lo que pasa que la chapata, lo que tiene es un pan muy, muy chato, y la olla no te va a dar para tanto, te va a dar para menos, eh, la chapata es un pan entre pan y pizza, eh, es, te va a quedar así de alto, no más, eh, porque es muy, muy húmedo, entonces yo te aconsejo que por ahí, bueno, la olla ese lo vas a tener que tener, eh, al mismo tiempo, 10, 12 minutos, probablemente, eh, tapada, sí, sí, me parece que se te va a complicar un poquito, porque no te va a entrar, por un tema de espacio, eh, bueno, gracias por todos los piropos que mandan ahí, bueno, a ver cómo está esto, déjame que vea, a ver si ya estamos, no, les falta un poquitito, está la costra, pero les falta, no saben el olor que hay acá, pero no a pan, a pan de panadería antigua, eso es lo que, venía a Mendoza, iría a Chocha, a Mendoza estamos ahí, pero bueno, hubo una cancelación de un aumento, pero vamos a ir, eh, el pan, cuando vos haces panes con procesos así largos, de la noche al otro día, y qué sé yo, lo que empezás a sentir, vas a ver que te vas a acordar, si tenés mi edad, y si tenés un poco más también, te vas a empezar a acordar de ese pan de pueblo, ese olor a las panaderías, a las 4 de la mañana que salía, bueno, ese olor, vuelve a estar en tu cocina, con este tipo de leudados, y este tipo de leudados, no llevan más que harina, agua, que usamos, harina, agua, sal, y un poquitito de levadura, entonces, esta levadura que es un cubito, te sirve para un montón de panes, un montón, eh, oh, es de Chile, cuánto tipo de cocción, ya les dije, estoy esperando para decirles exacto cuánto, pero, pero bueno, hicimos también el polvo de naranjas, que se los mostré, esto va a quedar en YouTube, la receta de polvo de naranja no la tengo, porque es un tip, es un tip, no tiene sentido que se la ponga, pero va a quedar en el video de YouTube, eh, queda guardado, no, en Instagram se van, porque, porque hay mucha información, y tengo miedo que empiecen, empecemos a perder información más valiosa, así que en Instagram se van, y pasan todos a YouTube, eh, así que desde YouTube los pueden ver, desde mi canal YouTube, perfecto, Laura Dicola, y chau, me perdí la receta del pan, ya se la subo, está en mi página web, la receta del pan, www.lauradicola.com.ar, chingui, ahí tienen todas las recetas, la mayoría, a ver, no, le falta, bueno, le está faltando como unos, cinco minutos más, eh, cinco minutos más, son en total, deben ser 15, 15 minutos, yo no lo puse con el horno muy precalentado, lo había prendido justo antes de hacer el vivo, así que no tuvo mucho tiempo de precalentamiento, pero, se puede usar levadura seca, y qué cantidad, bueno, la misma cantidad, una pizca, más seca, seca, vos pensá que son cinco veces menos que esto, o sea, es un susto, eh, nada más, muy poquitito, fíjense que la levadura deshidratada, esté activa, eh, esté activa, se las digo a la receta, pero está en mi página web, la pueden bajar y la descargan, hacen así, la descargan y se la guardan, es mucho mejor, está más prolija, yo se las digo, son 150 de agua, 150 de harina, tres cucharadas de leche opcional, levadura, dos gramos, y la, chucu, 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 la dejan toda la noche, al otro día le agregan 3 gramos de levadura, 250 de agua, 350 de harina, y una cucharadita y media, como mínimo, de sal, de ahí hasta una cucharada le pueden poner, la sal, acuérdense que controla el leudado, nada más, bueno, eh, esto todavía le falta, no, todavía le falta, le faltan unos 5 minutos más, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a terminar de cocinar, porque quiero que se dore, eh, se tiene que dorar arriba, este pan, no tiene que quedar tan blanco, desde México, un beso, no tiene que quedar tan blanco, se tiene que dorar un poquito, yo cuando, cuando esté listo, lo voy a sacar, les subo una foto, y se las dejo en historias, eh, eh, levadura fresca, sí, yo sé levadura fresca, bueno, les mando un beso enorme, acuérdense, hoy hicimos, desde Gualeguaychú, qué bien, gracias, gracias, Susana, hoy hicimos, pan, con pseudo, masa madre, como una masa madre mentirosa, pero fácil y posible de hacer en casa, hicimos una chabata, que es ideal para sandwichitos, no saben lo rico que es este pan para sándwiches, eh, hicimos un polvo de naranjas, con la cáscara de las naranjas, que vamos usando, y que vamos comiendo, hablé un poquito, de lo que es el electrodoméstico de Thermomix, que si vos tenés que cambiar tus electrodomésticos, o si necesitas un electrodoméstico para reemplazar todo el resto, tenés una cocina chica, y no te entran tantos electrodomésticos, y te copa cocinar, te voy a dejar el link, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar el link de mi amiga Ceci, que te contacta y te va a contar lo que vos necesites saber, ella te va a decir todo, hoy me estaba contando justamente que tiene muchas cuotas, así que te lo voy a pasar, porque es una buena oportunidad en este momento de cuotas para comprarlo, y que otra cosa te conté, Thermomix, el pan, el polvo, y que voy a salir de mi cocina para entrar a la tuya, que eso te vas a enterar en breve, justamente, seguramente con el newsletter que les va a estar llegando a estos días, bueno, les mando un beso enorme, nos vemos el miércoles que viene, cariños a todos, los viernes nos vemos con los discolabers, así que discolabers te vas anotando para vernos el viernes, y que tengan un muy, muy buen fin de semana, buen día del padre, aunque no tengas el padre presente, siempre estuvo, siempre estuvo en tu vida seguramente, de alguna forma o de otra, está bueno recordarlo, así que bueno, nada, yo me voy a Río Cuarto a tomar unos mates con el mío, bueno, les mando un beso enorme, y nos vemos en breve, chau, 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 chau,